Creo que con la reciente inclusión de las nuevas misiones del pase de batalla, estas que incluyeron ayer, mucha gente quedó sorprendida con una de las misiones más difíciles y tediosas de todo el pase de batalla, conseguir 2000 de elo. Esto suena ya de por sí como una misión extremadamente difícil, más que todo porque por partida ganas aproximadamente entre 20 y 10 de elo si juegas con tu personaje principal. En este video te enseñaré un truco para ganar incluso 80 o 90 de elo para terminar esta misión mucho más rápida de lo que te esperas. Eso sí, la misión con este truco o no es muy muy tediosa, extremadamente larga y puede tomar bastante más tiempo del esperado, pero con este truco podrás terminarla muchísimo antes. A mí me tomó tan solo 2, 1 hora más o menos para terminarla y eso que tuve mala suerte a cojones, pensate una mala suerte horrible, así que es normal que te tomen una horita, 2 horitas si lo haces con este truco. Ahora, si no lo haces con este truco, te va a tomar, vamos, 4 o 5 horas más o menos, porque ganar 2000 de elo es muchísimo cuando ganas 20 de elo por partida. Como pueden ver por pantalla, gané, vamos, la misión, ahí está la misión, pueden ver que gané 80 de elo en una sola partida y también pueden ver cómo terminé la misión, así que no estoy aquí hablando en vano. Esto más que todo no es un super truco, no es ningún misterio, creo que si jugaste suficientes partidas de ranking o incluso si jugaste 2 contra 2 con una persona con la que no habías jugado antes, sabrás este truco. Es un truco bastante claro y bastante fácil de hacer. Por pantalla pueden ver que, por ejemplo, el elo personal de mi Sariel es estaño, creo que tiene 800 o 900 de elo, no me lo sé de memoria. Tenía apenas 800 de elo con Sariel. Sariel es un personaje que nunca ha jugado, obvia y evidentemente. Como pueden ver, estoy en estaño. Si tú juegas una partida en diamante con un personaje en estaño, vas a ganar como 60 de elo. Y ese elo no se va a sumar a tu elo general. No se va a sumar obviamente a tu elo general, porque tu elo general es el que ganas por partida independientemente del personaje, se va a sumar al elo del personaje. O sea que si juegas con Sariel, por ejemplo, en mi caso, yo jugué con Sariel porque lo tenía en estaño, tienes que buscar un personaje que esté en estaño, plata o como mucho, oro. Pero oro ya a partir de oro, platino, ya empiezas a no ganar mucho elo, la verdad. Así que, básicamente, el truco se basa en jugar con un personaje que tengas en ligas muy, muy bajas, como este estaño, plata. Oro no sé, porque en oro creo que ganarías como 50 o 60, pero no ganas 80, no ganas 90, ¿sabes? Este también funciona en dos contra dos. Y en dos contra dos yo diría que es un poquito más fácil, porque básicamente tan solo tienes que decir un compañero tuyo, un amigo tuyo, que se cree una cuenta secundaria, una cuenta smurf, y se ponga en ranked dos contra dos, ¿vale? En ranked dos contra dos empiezas en estaño, el elo del equipo es estaño. Entonces, ganas una partida, ganas como 50 de elo. Así que te viene bastante bien, porque es súper fácil, ganas mucho elo, las partidas son un poquito más largas, pero te puedes aprovechar esto para hacerte otras misiones del pase de batalla. Yo lo he hecho a través de ranking de uno contra uno, jugando con personajes que no sé jugar. Esto obviamente te va a costar elo, te va a costar obviamente elo. Yo me pude mantener en 1950, yo siempre estoy en 2000, 2050 veces, he llegado casi a 2100, pero esta vez me mantuvo en 1950, porque estuve jugando con Fate, con Dusky, con Sariel y Aiseia, personajes que no he jugado en mi puta vida. Así que es normal que me haya quedado un elo así, ¿no? Así que yo la verdad me conformo, porque esta misión fue tediosa a cojones. Fue una misión muy larga de hacer y muy molesta de hacer, igualito que el resto de misiones de este pase de batalla, que a mi parecer se están poniendo muy, muy tediosas. No difíciles, pero largas e incluso muy repetitivas. Repetitivas en el sentido de que tardas muchísimo y tienes que repetir una acción muchísimas veces. No que sean todas iguales, porque de eso se está destacando este pase de batalla, que todas las misiones sean distintas. Realmente quisiera que las misiones fueran tan fáciles como en el primer pase, que eran muchísimo más cortas. De hecho, había una misión de ganar 400 de elo, que no era nada larga. O sea, con, vamos, 6, 7 partidas que ganabas con un personaje si random, pues ya lo tenías. En cambio, aquí tienes que hacerte 20, tienes que hacerte 22, y ganar 22 partidas en ranked. Porque de ahí a que te toquen el cáncer, que es la gente en Europa, pues te vas a pasar la vida y media, como pueden ver a mí, jugando con Kassi. No me pueden ver que estoy, básicamente, pillando y muriendo cada 3 segundos. Así que, sí, la pasé bastante mal jugando Kassi, sinceramente. Así que nada, yo creo que hasta aquí voy a dejar el trucazo, el trucazo bestial, y que está bien piola ese truco. Así que, ahí lo tienen, si quieren pasar la misión más rápidamente. Es muy tediosa, es muy larga, pero en serio creo que vale la pena, porque es un nivel entero del pase que te dan por pasar esa misión. Sí, es como una hora por un nivel, pero también ganas Battle Points, y si no has hecho las demás misiones, puedes ir haciéndolas acá. Si tienes personajes de Rocket que no has jugado, te vienen bien para las misiones. Así que, bueno, yo lo dejo ahí. Bastante fácil el truco, bastante larga la misión. Y nada, chicos, estén atentos, porque hoy van a venir más videos. Viene un video más, que está súper importante, de un súper proyecto que estoy armando. Así que ya me he caído tres años, y nos vemos en el siguiente. ¡Vamos con el outro! ¡Suscríbete al canal!